Saludos, bienvenidos a Noroeste Televisión, estamos situados donde siempre, donde llevamos muchísimos años aquí en Santa María de Guía, nos acompaña el presidente y director musical de Los Cebolleros, Moisés, que lo hemos cogido un poquito al lazo, pero bueno, aquí está el compromiso porque van a hacer un largo viaje, como dice, ¿no? Bienvenido. Hola Pepe, gracias por la invitación y un placer estar aquí en Noroeste Televisión para hablar un poco de folclore, que es siempre lo que nos reúne a la tertulia alrededor de esta mesa. Bueno, te has dado cuenta que hemos mejorado un montón, ¿no? Hombre, dice que el tiempo transcurrido es un tiempo que siempre es para mejoría y la verdad que las nuevas tecnologías han llegado a tu casa, a nuestra casa, y es un placer disfrutar de ellas, ¿no? Se le da otro empaque diferente a la imagen que se emite por televisión y eso también engancha a más televidentes, aún si cabe. Antes dijiste una frase que me gustó, no me acuerdo mucho, pero me acuerdo que tú te habrás acordado ahora, cuando nos sentamos aquí fuera del aire, de lo que es el aire de la pantalla, dijiste que constancia y sacrificio y ganas, ¿no? Sí, venía alusión con el dinero, el dinero a veces es importante, pero a veces hay que tener corazón y ganas de hacer las cosas, y eso a veces es mucho más importante que el propio dinero, porque si uno tiene dinero, pero no tiene ideas, ni tiene ganas, ni iniciativas, ¿para qué quieres el dinero? Oye, una pregunta, Moisés, vamos a ver, una de las tantas que te voy a hacer, porque te voy a, vamos a estar aquí un ratito bueno y te voy a hacer la primera pregunta, la siguiente, ¿el fundador de los cebolleros fue Colacho? Eso dice la historia, el primer director de los cebolleros fue Colacho, él junto a otro de los 30 jóvenes de Galdar, y por supuesto Colacho, le gusta a quien le guste, ha sido el icono más importante de la historia de los cebolleros, hay otras personalidades muy importantes y destacadas, como es el caso de Pacuco Molino, de Marínate Saavedra, y otros muchos más, que serían innumerables las personas que podrían nombrar aquí, pero el icono más importante es Colacho Rodríguez, precisamente, en la mañana de hoy hablaba con él por teléfono, que se enteró que yo me fui a Uruguay y me llamó para felicitarnos y para darnos ánimos para acometer este viaje. ¿Tú piensas que Colacho ha sido reconocido a nivel cabildo, a nivel gobierno de Canarias, y también, porque hay que decirlo también, a nivel ayuntamiento? Es evidente que Colacho ha sido el icono más importante de la historia contemporánea del folclore de Galdar, el ayuntamiento ya lo tuvo dentro del capítulo de honor y distinciones con ese nombramiento de hijo predilecto, también en el año 2009 le realizó un reconocimiento por su labor en el folclore, pero quizás ese reconocimiento se ha quedado en la frontera de Galdar, y Colacho ha sido conocido a lo largo y ancho del archipiélago, ha sido un parrandero, un combustible, no hay isla ni fiesta que no lo conozca, y quizás deberíamos extender un poquito más esos reconocimientos, sobre todo porque es conocido más allá de la frontera de Galdar, y a lo mejor un rock nulo en materia de folclore no le caería mal, incluso otras distinciones que se pueden otorgar a nivel regional. ¿Y no te lo llevas ahora a visitar Uruguay, en ese sitio donde hay muchos canarios? Pues a mí cuando él dijo en el año 2018 que se iba a apartar del folclore me extrañó, porque conoce a Colacho, sabe que es un hombre con iniciativa, que trabaja, no con gasolina, con queroseno, siempre es un hombre de mucha actividad, y él dijo en aquella rueda de prensa que ustedes también grabaron, que se iba a retirar el folclore, yo la verdad que no lo tomé al pie de la letra, pero el hombre ha cumplido con su palabra, yo creo que ha pasado a una vida más placentera, más rodeada de su familia, le está dedicando ahora a su familia todo el tiempo que le quitó anteriormente, con tanto viaje, tanta parranda y tanta música, y yo creo que el hombre le ha cogido el custillo, eso está tranquilo con la tranquilidad y la familia, sus nietos, que por cierto el nieto ahora también es muy destacado en el balonmano nacional, y yo creo que el hombre ahora está pues regocijándose con esas cosas que en otro tiempo no le prestó tanta atención, porque se dedicaba a la música en este caso. Pues aquí hay que felicitarlo porque dejó a los cebolleros en buenas manos, y eso es importante. Yo no sé si lo dejó en buenas manos, al menos estamos intentando cumplir con la palabra que se dijo en aquella rueda de prensa famosa, que es una frase que a mí nunca se me olvida, que había que devolver el grupo al lugar donde debía estar, y creo que estamos en la línea, podrá gustar más, podrá gustar menos, pero creo que el trabajo que se ha hecho, es visible, y bueno, eso no ha sido tampoco gracias a mí solo, sino a todos los compañeros que conformamos las familias de los cebolleros, y sobre todo también a mucho apoyo institucional que hay detrás y que a lo largo de estos cuatro años han estado latentes y sigue estando latentes. Sí, pero cuando se tiene el apoyo institucional es que hay un trabajo detrás y una realización y unos contactos para poder llegar a esta situación. Primero que nada, el día 12 viajan ustedes a Uruguay. Pues sí, este viaje a Uruguay parece inverosímil, pero cierto, la verdad que cuando hace casi cuatro años lo puse encima de la mesa, la gente del grupo pues se sonrió, como que nos dice, ¿cómo vamos a ir nosotros a Uruguay? ¿Qué pintamos nosotros en Uruguay? Y la cosa empezó a caminar, todo salió de una entrevista que hice de radio, como tú bien sabes, yo hago bromas de radio dedicados al folclore, pues en la mesa del locutorio salió la propuesta, digo, mire, ¿ustedes no invitan grupos a Uruguay? Y dice, sí, queremos invitar a uno ahí, allá y tal y cual, y ahí empezó la broma, entre bromas y veras, y ahí salió el viaje. Y nada, ha tardado cuatro años en materializarse, íbamos bien el 20, pero el COVID lo paró, y ahora pues estamos inmersos y ya con el viaje prácticamente a las puertas, de escasos días para partir a Uruguay. Bueno, es importante, entonces, manos a la obra, buscar recursos y a viajar. ¿Cuántos son los componentes que van a viajar aproximadamente? Vamos a viajar 28 personas hasta Uruguay, entre el canto, que son los obvilleros, como en tus apuntados, y también va a ir el cuerpo de baile de los caboceros tarucas, porque es evidente que es un país de estas características, donde sobrepasamos la frontera de Canarias, pues hay que llevar un cuerpo de baile para que el folclore se entienda en todo su ámbito, también en las vestimentas, hay que resaltar que los caboceros es un grupo muy versado y tiene un fondo de armario muy opulento, y 28 personas más a viajar, 14 y 14, y sin lugar a dudas podemos intentar ser una representación del folclore de las ocho islas canarias, intentamos también transmitirles ese sentir que nos caracteriza como pueblo a través de la música, a los bailes, en este caso a la vestimenta también. Oye, en Cadeco también da la sensación que eres uno de los muchos, porque a veces hay mucha gente entendido el folclore en Gran Canaria, pero tú eres uno de los punteros, porque lo llevas dentro desde chiquitito, y no era muy alto. Pepe, yo la verdad que no me considero entendido del folclore, el folclore es un ámbito muy amplio donde es algo más que tocar, cantar y bailar. También aprovecho la coyuntura para decir que yo no soy músico, yo no sé nada de música, sé de otras cosas, pero de música precisamente no sé nada, y la verdad que llevo 10 años haciendo un programa semanal de diferentes ámbitos de la cultura canaria y eso me ha cultivado culturalmente hablando, pero me falta mucho que aprender, no me considero no entendido, tengo ligeras ideas de muchos de los ámbitos que reúne la palabra folclore a su alrededor, pero hay gente en Canaria muy versada y hay gente que ha estudiado el folclore, que ha investigado, incluso que ha escrito libros, y que también te lo adelanto, que mi ilusión sería escribir un libro, yo también soy muy un empernido de la escritura, que he dicho sea de paso, le cogió un gusto a la escritura después de grande, porque cuando era niño no me gustaba escribir, y ese es uno de los proyectos que tengo, pero no me considero entendido de la materia, sí tengo algunas nociones, pero hasta ahí. Los cebolleros, a medida que va pasando el tiempo, no hace mucho tiempo que celebran los 50 años, ¿no? Parece que fue ayer, cuando estuvimos aquí hablando del 50 aniversario, y el tiempo corre deprisa y no mira atrás, y quizá todavía nos queda algún regusto de lo acontecido en el 50 aniversario, no pudimos acometer, mejor dicho, todo lo que teníamos para el 50 aniversario, pero salió el 80% del proyecto, y este proyecto de Uruguay es también uno de los casos que teníamos dentro de ese 50 aniversario, que lo materializamos ahora, pero que quizá era la guinda del pastel, y bueno, dos años después, pues aquí está, y estamos muy ilusionados con ello. Antes decía que no eres músico, no entiendes de música, entiendes algo de música, pero yo creo que tú no puedes ser profesor, ni puedes ser todos presentadores, aquí tienes también a Pepe Suárez, que no hizo periodismo, y aquí está sentadito intentando hacer lo que puede hacer, con errores y con fallos y con acertos, pero bueno, aquí seguimos, pues ya llevamos ya 14 años aproximadamente, en Noroeste TV, y desde aquí a todos los televidentes que siguen estando ahí, que no son pocos, darles un saludo y también decirles que poquito a poquito hemos mejorado, las cosas están funcionando bien, gracias a muchas firmas que colaboran con nosotros, y por eso estamos aquí, vamos a seguir, nos lo vamos a rendir, mientras que podamos, y cuando no podamos, pues ya pensaremos otras cosas. Bueno, Moisés, a ver, en la sede donde actualmente ustedes ensayan, ¿dónde es? Nosotros tenemos una oficina del grupo que está en el casco histórico de Galdar, en la calle Faikainaitami, donde estaba antiguamente la oficina de desarrollo local, que precisamente este próximo jueves día 6, cumple 30 años, la Agencia de Desarrollo Local de Galdar, pues en la parte alta estamos nosotros allí ubicados. ¿Aquí en el centro del pueblo? Lo que es la oficina, pero nuestros ensayos se acometen en la asociación de vecinos a Magro de Barrial, desde hace años, nosotros tenemos allí nuestro local de ensayo, un asociación de vecinos con unas dependencias excepcionales, grandes, amplias, donde nos oferta cada semana sus locales, y también una zona con un aparcamiento fácil para la gente que llega a ensayar, y siempre Pepe Le Gioia en estos momentos, y Pepe Le Kika anteriormente, pues siempre están con la mano tendida para lo que nos haga falta, y nos prestan desinteresadamente cada semana el local. Pepe, hoy ensayamos con el baile, venga, pues al salón de actos, hoy no tenemos el baile, pues vayan arriba. Y también tenemos una habitación donde guardamos todos los ensayos, y que sin lugar a dudas, eso no está pago ni con dinero, ni con una actuación que le podamos hacer para la fiesta, ni nada, porque tener un local de esas características, de esa amplitud, y con esas instalaciones, todos los grupos no pueden presumir de disfrutar de ellas. Y nosotros estamos muy agradecidos con el pueblo de Barrial, y en este caso con la figura de Pepe Le Kika anteriormente, y en la actualidad con Pepe Le Gioia. Sobre todo para el grupo de baile, los cabuqueros de Aruca, que llevan con ustedes también en unos cuantos años. Sí, esa aventura empezó allá por el año 2009, de una cosa puntual, y nadie pudo presagiar todos los viajes que hemos hecho por tres continentes, en estos casi 13 años, y la verdad que es un matrimonio, que a pesar de que hemos tenido nuestros roces, como todos los matrimonios, siempre vamos para adelante y nos llevamos súper bien, incluso estamos insertados un grupo en el otro, a pesar de que tenemos dos identidades jurídicas diferentes, podemos decir que en el escenario, en la organización y demás, somos un solo grupo. Hay que recordar también a los televidentes en la Oeste Televisión, estamos hablando de folclore, tenemos al presidente de Los Cebolleros y al director musical, y nos va a contar un poquito porque Canarias, las Islas Canarias, emigraron mucha gente en aquellos tiempos a Uruguay. Pues sí, cabe resaltar que en Sudamérica hay muchos canarios repartidos, Venezuela, Cuba, Argentina, incluso en Norteamérica, en sitios como Texas, Nueva Orleans, que también nosotros hemos estado en Nueva Orleans en dos ocasiones en el Festival de los Isleños, pues Uruguay, Montevideo, Maldonado y Canelones son lugar de canarios, incluso si mal no apunto, en Canelones le llaman los canarios a los que allí residen, porque son descendientes de canarios y la cultura canaria está muy afincada en todo este país, incluso hay, me atrevería a decir, más molinos de gofio por Ciudadanos allá que aquí, el gofio es un alimento indispensable, en Uruguay, y está muy afincado y la cultura canaria, y hay un montón de casas de canarios repartidos por el ancho del país y el largo, y se ponen de manifiesto a la cultura, y de hecho hay gente que es muy sentida con el sentimiento canario, que nosotros hemos conocido porque muchos de ellos han venido aquí para tener reuniones de este viaje y demás, y son canarios de pura cepa a pesar de que están en la distancia. Bueno, pues te va a ahorrar llevar un par de paquetitos de gofio a Uruguay, lo que sí le puedes llevar es un queso aquí de las medianías de Guía y Galdas. Pues sí, porque es buena idea, la verdad que un queso nunca queda mal, el queso es el mejor regalo que se puede dar. También hay buen queso. Eso lo desconozco, pero entiendo yo que sí. Sí lo hay, hay buen queso. Hay mucho verde y mucho animalito y allí también hacen buen queso. Bueno, y decías antes, ¿cuántos son los componentes entre el grupo de baile y ustedes? 28 personas vamos a viajar hasta ahora. 28, ¿y van a estar mucho tiempo? Pues vamos a estar hasta el día 23, unos 11 días. Hay que resaltar que el vuelo hacia allá dura 13 horas desde Madrid, vamos a estar 13 horas volando y para acá dura casi 13, un poquito menos, y vamos a disfrutar allá de cuatro días de actuaciones. Tenemos, pues el primer día cuando llegamos tenemos el día libre, el jueves nos hacen una recepción oficial en la sede de la Casa de Canarias Identidad Huanche de Montevideo. El viernes pues tenemos una jornada de encuentro con algunos canarios y ya el sábado empieza nuestra actuación en Canelones, que vamos a actuar ahí para los canarios. El domingo nos toca Maldonado. Luego tendremos la semana libre hasta el jueves, que tenemos una recepción oficial por la noche de la otra semana. El viernes estaremos en el mercado agrícola de Montevideo, porque es una zona de encuentro de los canarios, donde van a comprar por las frutas, las verduras y demás. Y ya luego el sábado día 22, si mal no apunto, pues vamos a celebrar una actuación delante de la Catedral de Montevideo, porque se va a oficiar una misa en honor a la Virgen del Pino y a Nuestra Señora de la Candelaria, y allí van a montar un escenario donde vamos a actuar nosotros junto a otro grupo y será el colofón de cierre de esta gira por Uruguay. Lo único que te pido es que alguien lleve una cámara. Si no la tienes, yo te presto una para que algunos hagan un reportaje y poderlo emitir aquí en Noreste de Televisión, para que por lo menos los que nos sintonizan cada día vean algunas de las cosas de ustedes allí, porque no van a un festival. Sí, es un festival, pero es un festival itinerante. Va por varias ciudades, no se va a instalar en un punto X como una sede oficial, sino que vamos a ir por los sitios donde están los canarios recorriendo Uruguay. Incluso, si nos va a dar tiempo para hacer turismo, vamos a ir a Punta del Este, a esas famosas playas que le llaman el Balneario de Sudamérica, y vamos a tener tiempo también del ocio, porque un viaje es tan largo y desde aquí a allá no vamos a estar todo el día con la ropa de canario puesta, y también dará tiempo a conocer el país, interactuar, porque también es muy importante conversar con los canarios que allí residen, porque te preguntan cosas sobre tu apellido, de dónde vienes, quiénes son tus descendientes, etcétera, etcétera. Incluso, si tiramos del hilo, podemos ser incluso hasta media familia generaciones atrás. Mira qué bien. Bueno, de todas maneras, si ves que mi primo te da mucha lata y la mujer lo dejas allí en Uruguay. Sabes que yo tengo un primo en los Sobolleros. Sí, ¿quién es? Uno de los más altos. Ahora mismo no caigo, pebé. ¿No sabes quién es mi primo? Pues estoy perdido. ¿Mallé? ¿Mallé? ¿Es casado con una chica de aquí que procede a la montaña? ¿Mallé que te cuesta yala? Ah, Ramallé. Sí, sí, Ramallé sí va. Ahora sí, Ramallé sí, hombre, Ramallé es un puntaje. Sí, sí. Eso ha sido uno de los mejores filletes que hemos hecho. Y es un tío serio. Sí, sí. Ah, y un cocinero estupendo. Sí, él le pega todo. El padre de tradición era también, tenía varios restaurantes a las palas, donde yo tuve la suerte y estaba muchos años trabajando con ellos abajo. Bueno, te lo digo porque me lo comentó hace poco. Sí, sí. Que iban a desplazarse, que iba con la mujer. Digo, pues ten cuidado, no te dejes allá a ella. Dale, o no, o no. Digo, no, no, yo me lo traigo para acá otra vez. Sí, sí. No te preocupes. Bueno, pues, otra de las cosas también que tiene un programa en radio, en Radio Galda, los domingos creo que es, ¿no? Sábado y domingo. Sábado y domingo, los dos días. Sí. ¿O lo repites? Lo repito, la refusión es el domingo por la mañana. Ah, vale, vale. Repito el sábado y la refusión es el domingo por la mañana. Vale, vale, vale. Que tienen bastante audiencia, ¿eh? Yo no lo sé si tendrá mucha audiencia, no, pero si nos llegan comentarios y la gente nos pide a veces cosas y demás. Y es un programa, yo creo que es un programa que sirve para formarse, ¿no? Porque intentamos dar difusión a toda la cultura canaria en sus diferentes ámbitos. Hemos tenido entrevistas de toda la isla, incluso del exterior, como es el caso de los canarios de Uruguay o canarios en Baleares y demás. Intentamos, pues eso, pasar un ratito a menos. Estamos repitiendo los domingos porque el sábado hay programas de llamadas en otras emisoras y demás que acaparan la audiencia porque a la gente le gusta mucho interactuar. Y nos han pedido, mire, ¿por qué no lo repito el domingo? Entonces lo estamos repitiendo los domingos para que puedan disfrutar del programa. Y bueno, ya estamos. Una labor desinteresada que a mí me sirve de desconexión, nunca mejor dicho, que lo hago con todo el cariño del mundo. Y que me ha servido también para cultivar amistades, para aprender y sobre todo también para conseguir visitar sitios, en este caso con los cebolleros, incluso individualmente, porque también he ido a presentar en algunas ocasiones festivales y demás. Y me ha regalado, la radio a mí me ha regalado muchísimo. Dinero no he ganado, pero me ha regalado sabiduría, amigo, experiencia, vivencia y eso también suma. No, y aparte de eso, usted está haciendo una buena labor en una radio municipal, que la pagamos todos los caldenses. Una de las radios históricas, además, más de 30 años parece que tiene también este año de Radio Alba. Bueno, otra de las cosas, Moisés, que he visto en los últimos tiempos que han ido renovando poquito a poquito e incorporando gente nueva. Pues sí, los cebolleros hemos tenido que renalar la flota. De hecho, cuando escogí el grupo, dijimos que teníamos que incorporar gente que aportase calidad al grupo. En estos momentos tenemos convocatoria abierta para voces masculinas y voces femeninas. Se hace una pequeña prueba a ver cómo puedes adaptarte al grupo. Y bueno, todo el que quiera sumarse, pues intentamos inmiscuirlo en nuestra familia. Eso sí, tiene que tener seriedad, hay que cumplir, porque esto no es vengo cuando quiero. Porque para poder acumular un proyecto como el que estamos hablando hoy, esto no se consigue de cualquier manera. Hay que tener una seriedad, hay que tener una constancia, un rigor y sobre todo un compromiso que a veces escasea. Porque la gente dice, no, es que yo vengo aquí a despejarme la cabeza. No, mire, oye, usted va a despejar la cabeza, se va bajo el agujero, se pone ahí en la avenida de la playa, el airito le da y ahí usted medita, se come unas pipitas o lo que usted quiera y ahí lo pasa estupendamente. Aquí se viene a trabajar. Y de hecho, nosotros hemos cogido un hábito de ensayo muy denso, en el sentido de que ensayamos dos horas una vez semanal y las dos horas las pasamos trabajando. Y de hecho, yo creo que se ha visto el resultado en el escenario. No es que lo estoy diciendo yo, sino que es palpable. Y este año, por ejemplo, hemos tenido un año frenético de actuaciones. Hemos estado en La Palma, en La Gomera, en Lanzarote, que vamos a partir este próximo viernes, vamos a estar en Lanzarote también. Y el Festival de la María, que también logramos ir después de 50 y pico años, que nunca nos había invitado y creo que también nos salió una buena actuación. Y el grupo se ha estado preparando para este año 2022, con trabajos atrás. Es verdad que el trabajo no llegó al instante, sino que hubo que ir progresando, pero el trabajo está palpable. Puede gustar más, puede gustar menos, pero yo estoy muy satisfecho con el trabajo que se ha hecho, que es mejorable, dicho sea de paso. Yo siempre intento exigir un poco más para que el grupo siga creciendo y en eso estamos. Y sobre todo haciendo lo que nos identifica, porque quien diga que los cebolleros es un grupo innovador, pues no. Que diga que los cebolleros tienen que cantar chacha jazz, pues no. Los cebolleros es un grupo meramente de folclore tradicional, de música de autor de raíz folclorica y en eso estamos. Es lo que nos identifica. Yo creo que si nos pusiésemos a hacer cosas que no sabemos, pues distaría mucho nuestro saber estar en el escenario con lo que podemos aportar y yo creo que en el folclore es nuestro fuerte, en ello estamos y ha sido también la línea del grupo. Fue la herencia que dejaron aquellos hijos de la noche, que cogió colacho y que transmitió en este caso a los que estamos ahora. Y ahí estamos, en la brega, en la lucha. Todos los grupos pasan por momentos de éxito, otros momentos más tranquilos, otros momentos más desapercibidos. Pero lo importante, como bien dijo el Fidio Alonso en uno de los últimos conciertos que dio aquí en Calde a los Zabandeños, aunque no lo crea, los Zabandeños también han pasado por momentos de conflicto. Lo importante es mantenerse y en eso estamos, manteniéndonos y tirando hacia adelante que es lo que prima y lo que importa. Pero también hemos visto en los últimos tiempos que, como los Zabandeños me acaban de mencionar ahora, que han producido mucha música también sudamericana y es lo que tú acabas de decir, que, oye, nuestras costumbres y nuestro folclore que lo llevan a rajatabla ustedes y es importante, es importante no cambiar. Y ahora de las Marías, por primera vez les invitaron este año a participar en el Festival de las Marías y dejaron buenas notas, porque la gente sale súper contenta y se va a la voz de ustedes. Pues ese festival, nosotros tenemos mucha ilusión en él, de hecho tú sabes que en alguna ocasión lo nombramos aquí que nunca nos habían invitado y Tino, Tino se puso un contacto conmigo y decimos, este año vamos a intentar invitarlo, voy a proponérselo a los mayordomos porque creo que se lo merecen, están en un buen momento. Y intentamos traer una muestra folclore de Guía y de Galda, recordamos a la agrupación folclore de Princesa Guayarmina, y creo que hicimos lo que sabíamos, lo hicimos con el corazón, eso yo creo que también conectó con la gente, y yo salí satisfecho del escenario y de la actuación y luego los mayordomos nos mandaron una carta de felicitación por haber hecho una muestra folclore tan tradicional y que se quedaron muy contentos con lo que allí se vio, pero eso no es mérito mío, vuelvo y repito, es mérito del grupo, ahora mismo estamos con un plantel muy potente en cuanto a solistas, tocadores de búa, se refiere, también los demás compañeros del coro que están haciendo una buena labor, y eso es el conjunto, es un grupo, porque si fuese Moisés, Moisés subiría solo al escenario y hablaría de mí, pero cuando uno representa una entidad tan importante como los cebolleros, tiene que hablar del grupo y de la gente que hace el grupo, porque el grupo de los cebolleros nos conforma por los 22 componentes que estamos en la actualidad, y que cada semana invierten su tiempo, su constancia, su sabiduría, y sobre todo su compromiso para que este proyecto sea una realidad, y Pepe, te puedo adelantar, ahora que no nos ve nadie, no nos oye nadie, que yo soy muy exigente, yo no voy a los ensayos a comer queque, ni hablar de tonterías, porque yo tengo poco tiempo, tengo mi trabajo, tengo la radio, tengo un montón de proyectos que colaboro, y a mí me gusta que la gente, las dos horas que estamos cada semana, se aproveche, la gente se vaya para su casa, cansada de ensayar, porque hemos aprovechado el tiempo, y que no piense que les estoy tomando el pelo, y mucho menos que les estoy haciendo perder el tiempo, porque hay gente que viene de Las Palmas, gente de Teror, gente de Santa Brígida, gente de la aldea, hay una chica que viene de la aldea toda la semana y no falla un ensayo, y entonces a la gente no se le puede hacer perder el tiempo, y hay que crear hábito de ensayo, y en eso estamos. De otras maneras, para los que no conocen a Moisés físicamente, lo están viendo aquí, pero hay otros que a lo mejor dicen, bueno, ¿y a qué se dedica Moisés? Moisés es funcionario de la Cruz Roja, en Gran Canaria, donde está haciendo una labor importantísima desde hace ya bastante tiempo, ¿no? Pues sí, la verdad que trabajo en la ayuda humanitaria de la Cruz Roja, en ese mundo tan introvertido como es el mundo de las pateras, empecé en el 2020 y lo más que puedo decir es que me ha cambiado la vida, este mundo a mí me ha cambiado la vida porque uno desde fuera lo ve desde un ámbito sectorial y crítico, y cuando estás dentro, pues ves la realidad, la realidad y lo que hay que entender es que son personas, ante todo somos personas, no es una lata de refresco que tú colocas en nuestra anterior supermercada y se queda, y que detrás de cada persona hay un drama, hay una historia y hay una mochila cargada de vivencias, de calamidades que cuestan mucho más que un plato de comida, dicho sea de paso, y que muchos no consiguen llegar aquí, muchos se quedan en el medio del océano Atlántico, estamos hablando de la ruta más peligrosa del mundo de la migración y que hay mucha gente que se queda por el camino, y la verdad que es un mundo supergratificante, super emotivo, porque los sentimientos siempre están a flor de piel, y que todos los que estamos en ayuda humanitaria, pues no es el dinero lo que nos mueve, sino es otro tipo de cosas, y la verdad que quien tenga la oportunidad de trabajar en este ámbito, les recomiendo que se inmiscuyan porque tendrás otra visión de la vida, y a mí por lo menos me la ha cambiado. De todas formas, si retrocedemos un poquito en el tiempo, los canarios emigraron a muchos sitios de Sudamérica, pero muchísimos emigrantes que salieron de aquí a buscar una cosa mejor, y cuando vemos que llega una patera por ahí parece que no está, como cierto punto, ahora vienen aquí a vivir del cuento y tal, no es el cuento, muchos se quedan en el camino, yo creo que se quedan más de la mitad en el camino. Y la pregunta que se viene a hacer, porque no vamos a entrar en ese debate, ¿por qué se quedan en el camino? Esa es la pregunta que se deben hacer en casa, porque quizás si tuviésemos una lupa o un cristal y viésemos el fondo marino, nos queríamos estar más asombrados de toda la gente que hay debajo. Es verdad. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado este ratito, y lo único que me queda es suerte a los cebolleros y a los cauqueros, grupos de baile de Aruca, en esos días que van a estar en Uruguay, que lo pasen bien, que es lo importante, que regresen otra vez, no se veía nadie allá, y te voy a dejar un par de minutos para que te dirijas a los televidentes que nos estén viendo, y sobre todo a los amantes del folclore, y les expliquen lo que tú quieras. Pues nada, Pepe, yo antes que nada quiero agradecerte a ti, nuevamente, que nos hayas invitado a participar de tu casa, de la casa de los televidentes de Noreste Televisión, y también, en estos momentos, no puedo mirar para otro lado, porque cuando hemos tenido que criticar a los políticos, lo hemos criticado, pero en este caso toca agradecer al Ayuntamiento de Galdar, a la Consejería de Presidencia del Cabildo de Gran Canaria, al Gobierno de Canarias, también a la parte de migración y cooperación con América del Gobierno de Canarias, que se han inmiscuido, al Ayuntamiento de Arucas también, que se han inmiscuido para que este proyecto salga adelante, y sin lugar a dudas en la colaboración de todos ellos, ya no solo económicamente, que también nos han hecho una mano, pero también gestionando los contactos, etcétera, etcétera, pues esto no podía ser posible, y es evidente que no podemos pasar por alto este hecho. También agradecer a la Asociación Cultural Identidad Huanchi de Montevideo, que haya contado con nosotros para que seamos los representantes de Canarias en este festival. Hace muchos años que no va un grupo de Canarias a Uruguay, y para nosotros es un enorme orgullo poder llegar hasta allá, llevar una muestra de folclore, y que se hayan acordado de nosotros y que hayan confiado en nuestro trabajo. Y por supuesto, también a toda la gente que, de una forma u otra, han ayudado a mantener vivo el espíritu del grupo Folclore con los Sobolleros, y que hoy podamos estar aquí. Incluso esa gente que por algún motivo se fue del grupo por la puerta de atrás, y que puede estar más de acuerdo, menos de acuerdo con lo que estamos haciendo, también gracias a ustedes por haber mantenido vivo nuestro grupo, y que es un grupo que es del pueblo, con el pueblo y para el pueblo. No lo digo yo, lo decía ya Colayo hace 25 años atrás, y en ello estamos. Estamos intentando mantener un legado, una forma de hacer música, una forma de vivir el folclore. Y esto no es gracias a Moisés Rodríguez, vuelvo y repito, porque a esto me gusta hacer mucho hincapié, que no gracias a mí, sino gracias a toda la gente que a lo largo del tiempo ha portado su granito de arena. Y por supuesto, no puedo obviar a mis compañeros de la actualidad que están dando lo mejor de sí para seguir con una tradición y una historia musical como la de nuestro grupo. Pues nada, lo propio. A ustedes que estuvieron este ratito viendo delante de la pantalla esta charla con Moisés, pues darle las gracias y invitarles en otro momento, que ahora a partir de estos días estaremos mucho más en pantalla. Saludos de parte de la línea de control de Juan Manuel Suárez y de este quien le habla, Bebe Suárez. Hasta siempre.